¡Suscríbete al canal! Hay veces que paso por encima, hay veces que in situ veo, pero luego con el tiempo, más calmado, busco información y de ahí el post que os traigo. Chicos, lo primero y más importante es que vamos a hablar de una noticia, vamos a hablar de algo referido a Vandal. Vamos a ver, a mí me encanta esta revista, me encantan las publicaciones y las noticias que hacen del mundo gaming. La verdad es que me encanta, siempre de hecho que veo alguna Gamescom, algún evento que ellos incluso retransmiten, comentan, pruebas que hacen, vídeos, contenido, les sigo. Pero es que hoy ha llegado este post. Como estáis leyendo aquí, un post creado por una de sus trabajadoras redactoras, bueno, que trabajan en Vandal haciendo estas guías, estas posts. Vale, que se, bueno, abajo lo tenéis en el nombre que se llama Raquel. Y digamos que discrepo y de ahí que nazca este vídeo que estáis viendo. ¿Por qué? Porque videojuegos espaciales con los que explorar el universo antes de Starfield. El título de temática espacial de Bethesda está a punto de despegar. Sin embargo, muchos otros juegos antes se atrevieron a hacernos soñar con las estrellas. Aquí hace referencia a muchos títulos, ¿vale? Muchos títulos. Space War, de verdad, Space Arcel, Elite Dangerous. Hacen un montón de referencias, pero me paro única y exclusivamente a la parte que confiere a Star Citizen, donde, dicho esto, leo textualmente. Star Citizen sigue en desarrollo, sí, pero no desde 2012, que se lanzó un kit starter que tuvo un gran éxito, sino que en 2010 entró en preproducción y su desarrollo oficial comenzó en 2011. 12 años en los que el juego sigue en alfa, sin fecha de salida fija, un juego que se anunció en un primer momento, que tendría un desarrollo de dos años. Y respecto a este juego, hay todo tipo de opiniones, vicioso, infinito, inabarcable, e incluso hay jugadores recelosos de su fórmula y del título en general por distintos motivos. Otros razones a las que ya dimos vueltas en otro artículo de Vandal, que yo personalmente también os mostré al principio de mi creación de contenido este año, en referencia a Star Citizen. Y entre las figuras, el presupuesto, que ya se ha superado los 600, no 500, hemos superado los 600 millones de dólares. El contar con famosos actores como Mark Hamill, Gillian Anderson, Gary Oldman y Ander Serkis, que formarán parte del modo de un jugador Escuadro 42, que aún no ha salido. Y una sombra de esquema Ponzi, esquema Ponzi, o lo que significa estafa piramidal, que pesa sobre este título, según muchos jugadores que llevan años mostrando su descontento. Me hace gracia que lo llame esquema Ponzi, estafa piramidal, hubiera sido algo más fácil de comprender. De hecho, en 2018 un jugador demandaba a los creadores del juego exigiendo su devolución de 4.500. Bueno, en 2023, hace dos meses, también hubo otro parecido que por 500 dólares, y después de 8 años de la compra, le devolvieron el dinero, con lo cual ocurre todos los años otra cosa es que se haga o no se haga oficial. La razón era el hastio provocado por los retrasos y las falsas promesas cerca de 6 años después de un proyecto de 2. No han completado un único sistema solar, pese a que prometieron 100 como meta. En la actualidad, hay packs de juego que rondan los 1.000 euros, y cuentas con varias naves espaciales y vehículos, en los que existen packs como Legatus 2.252, que valen lo mismo que una entrada para un piso en Madrid, o el precio de un apartamento completo en Valencia. Un bundle de más de 50.000 euros, formado por 100 embarcaciones, vendido en la tienda del juego, y que incluye ítems que se usarán cuando el título esté terminado. O sea, sé que aún son render, un coste tal elevado que no parece muy accesible a millones de jugadores de todo el mundo. Star City se encuentra también con una legión de fans que llevan ya años jugando a su versión alfa, personas que han gastado dinero en distintas naves espaciales que sin embargo se encuentran satisfechas, con lo que por ahora cuenta el juego y disfrutan de las actualizaciones casi constantes del mismo, aunque algunas sean la implementación de un sistema de físicas para simular las arrugas de la sábana. Es gracioso porque esto solo lo decimos nosotros, pero oye Raquel, termino de leer. Es Chris Robert y es entendible, pero algunos jugadores temen que el desarrollo no termine nunca, con Starfield a punto de salir y el modo para un jugador de Star Citizen sin fecha a la vista. Bueno, discrepo de esto, pero quitando de esto la comunidad está más dividida que nunca, entre los que comparten ambos juegos, aplaudiendo el título de Bethesda, y los que defienden que Star Citizen puede parecerse en la superficie, pero como juego y mecánicas no tienen nada que ver. Vale, yo leo esta información. Y ahora pregunto lo que todos sabéis, ¿no? Los vamos a comparar. Los vamos a comparar. Mira. Ahora mismo para entrar a jugar a Star Citizen necesitas 50 euros. Única y exclusivamente 50 euros. ¿Qué te ofrece el juego por 50 euros? Una versión live, que es un acceso a ir probando el desarrollo continuo de un juego que todavía no tiene, como bien se dice, fecha de salida. ¿Ese live permite con esos 50 euros invertir X tiempo en un entretenimiento acorde a su valor? Yo te diré, sí. Por 50 euros, todas las mecánicas, todo el contenido y todas las horas de juego que tiene Star Citizen en su versión live, evidentemente lo valen. ¿Puede valer más? ¿Puede valer menos? ¿Puede tener más fácil acceso a otras naves in-game? ¿Puede tener más dificultad o menos? ¿Hay otras maneras de comprar cosas y artículos del juego con dinero? ¿Sí? ¿Merece la pena? No. No. Pero es que con todo y con eso, Star Citizen, sin todavía tener configurados sus servidores, sin todavía tener el desarrollo ni siquiera a la par de a la vista, créeme que genera más entretenimiento que otros muchos videojuegos que se han lanzado a día de hoy con su misma temática. ¿Qué es Starfield aquí? Starfield aquí es un single player que gracias a Microsoft va a traer mogollón de jugadores al mundo espacial y que cuando juegues Starfield, salga bien o salga mal, que yo soy el primero que lo va a jugar el día uno y yo soy el primero que lo va a compartir con vosotros y va a dar su opinión. Seguramente me divierta, seguramente le eche horas, seguramente me parezca un buen juego, ¿vale? El que, pues evidentemente disfrutar, pero tendré la falta de la gente, repito, de ese multijugador masivo que, como todos sabéis, es lo que rinde más longevidad a los títulos, lo que permite formar comunidades, lo que permite que la gente se divierta, en este caso, compartiendo experiencias en vivo, ¿vale? No solamente grabándolas y streameándolas, que es una de las cosas a las que yo me siento identificado y que permite hoy en día que los juegos duren más tiempo, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno y otro. No hay más, ¿vale? Estoy harto, de verdad, de ver opiniones, de verlos en el mismo saco, cuando no tienen nada que ver. Y repito, se le está dando un bombo a Starfield muy grande cuando el juego todavía no ha salido, ¿vale? Cuando el juego todavía no se sabe si va a ser divertido, va a ser entretenido, porque otra cosa no va a ser, multijugador no va a ser. Con lo cual, en el gremio de solo play, ¿vale? En el gremio de solo play, existe el camino del entretenimiento o el no entretenimiento para invertirle más o menos horas hasta que te lo pases y lo conozcas. Porque esa versión aleatoria de entrar a un juego multijugador libre, no solamente Star Citizen, sino otros muchos juegos, esa experiencia única que cada día te da el juego porque no sabes lo que te vas a encontrar, solo te lo dan las versiones multijugador masivo. ¿Me entiendes? No tiene comparación. Entonces, quitando eso y que puedes entrar a jugar por 50 euros, no por el alquiler o el costo de una casa en Valencia, vale, que esto me parece fuera de lugar, decir, decir que es un esquema Ponzi, literalmente no tiene sentido. Aquí, básicamente estás diciendo una sombra que pesa. Yo entiendo que la gente esté descontenta porque invierta dinero en una cosa que no sale a corto plazo o que no sale en los tiempos que estaba previsto. El juego, en su desarrollo total, ha tenido aplazamientos, ha tenido fallos, ha tenido ayudas externas, ha tenido una serie de progresos que han de verdad dificultado mucho el que hoy llegue a donde está. Pero ¿sabéis qué? Que ha llegado. Ha llegado. Y cada tres meses le están sacando unos parches que están siendo a escalón la repanocha. Y lejos de que toda esa gente que está cabreada y está dejando de jugar el título dentro de uno, dos o tres meses vuelva a jugarlo. Ya se ha visto en el 3.18 cuando el juego ha vuelto a conectar de nuevo con una actualización buena y viendo que traía más contenido y la gente ha querido probar, han sido más de un millón cien mil conexiones de gente que vuelve al universo, que vuelve a jugar. Porque si este juego un día funciona como tiene que funcionar, creerme que no va a haber ningún solo player. No va a haber multijugadores masivos. No va a haber nadie salvo para comprarles la idea y el diseño del server dinámico que ellos, repito, están creando. Porque esta tecnología no está hecha. Vosotros, gente que crea temas relacionados con los videojuegos, de verdad, si llegan a hacer esto, deberíais de darles en este... Vosotros, yo, todo el mundo, la enhorabuena porque va a permitir que otras compañías con ese server dinámico, con esa versión multijugador masiva, en este estilo de juegos, nos brinden la oportunidad de disfrutar de otros títulos que van a ser literalmente increíbles. Yo, por mi parte, no tengo más que añadir en relación a esto. Sí que es verdad que me jode leer este post porque entiendo la frustración que tenéis algunos jugadores con que el juego va lento. Pero mirad ahora la 3.20. Sí, por la 3.21. No. Ha habido un cambio en la jugabilidad brutal. Se ha liqueado ya contenido y conversaciones que ponen el nombre y en la palabra Chris Robert, donde ya nos dice que no nos va a hacer falta un server dinámico, sino un principio de server estático para jugar Escuadrón 42, para presentar Pyro, para hacer la CitizenCon de noviembre de este año. Un evento con el que devolver la ilusión a la gente que de verdad no la tiene y es lícito que no la tenga. Pero si leís ese tipo de post donde se nombran estafas piramidales a algo que se ha vendido como un juego y que sigue en desarrollo porque nadie ha cogido el dinero y ha salido corriendo con él. Han estado ahí reinvirtiendo su tiempo, construyendo una empresa, generando tecnología de la nada. Y eso no se valora. Aquí se valora si mi nave, que me la vendieron como una imagen, la tengo hoy o la tengo dentro de tres meses, cuando nadie puede discutir la calidad gráfica y calidad técnica que tiene el videojuego. Valorarlo. Hay muchas diferencias y con la salida de Starfield esa calidad gráfica la vais a ver y después vendréis y me diréis en Star Citizen no se ve igual que en Starfield porque las mecánicas que a lo mejor las vamos a tener para jugar el viernes nadie ha dicho que no las tengamos el día de mañana en Star Citizen. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar, hay que ser pacientes. No todo el mundo tiene eso. Y os lo digo ya, seguramente sea un gran juego Starfield y seguramente nos entretendrá cientos de horas pero no hay manera de comparar a Star Citizen porque puede que sea un cambio de época en el mundo de los videojuegos o puede que se quede en el intento pero desde luego lo habrán intentado y habrán luchado e invertido todo el dinero esos 600 millones porque nadie se ha comprado o veis a lo mejor en algún yate a Chris Robert le veis por ahí fardando de pasta o le veis perdiendo pelo y más deteriorado y ansiedad por la caña que le está dando el proyecto. Ayer se filtró que habían echado gente y vinieron los lobos ya. Es que están despidiendo a gente en el signo. Despidieron a una persona que casualmente en LinkedIn publicitó que le habían echado y otro usuario dijo única y exclusivamente a ti también como relacionado de que a él le habían echado también pero no de Cloud Imperium Games sino de otra compañía y ya viendo esto la gente en redes atacaba que la compañía estaba despidiendo a la gente como lo de que iban a sacar sacar el contenido del PU a equipos externos de Asia perdonarme pero no que subcontraten a gente que le ayude a hacer o a trabajar y desarrollar el juego externamente se hacen todas las compañías se hacen todos los desarrollos del juego nadie está vendiendo el videojuego a otro sitio pero aquí es más fácil agarrar una china y ponerle en la crítica mientras que ellos realmente agachan y siguen para adelante y siguen avanzando y tras tres meses tres veinte cambio en jugabilidad cambio en gameplay si te presento diez cosas pero yo llevo jugándolo cuatro días y de esas diez he visto ya más de cincuenta nuevas que ni siquiera están posteadas y han dicho algo a alguien no lo estamos viendo nosotros sin embargo veo aquí la gente odiar decir vaya mierda voy a seguir haciendo directos con kleenex y voy a divertirme con starfield pero eh dentro de una semana o dos nos veremos de nuevo en star citizen y si no al tiempo gente al tiempo